¿Cómo cambiar los mecanismos de un 17 milímetros? Este es un Stor 17 milímetros. Estos mecanismos, al ser tan pequeños, son delicados y si se estira bruscamente de ellos, se pueden llegar a estropear. Pero vamos a ver cómo cambiarlo, porque es bastante sencillo. Teniendo el Stor a mano, tenemos que quitar este seguro. Con un destornillador o cuchillo, se quita sin problemas. Es bastante fácil. Ahora, ya con el seguro quitado, introduciremos el destornillador entre la pestañita y el soporte. Lo giraremos ligeramente para liberar la pestaña y poder sacar el soporte hacia afuera. Quitaremos esta pieza del soporte y ya tendremos el mecanismo libre para poderlo desmontar. Se estira de él para desmontarlo. Normalmente no está muy duro, sino podemos hacer palanca con un destornillador contra el tubo para desmontarlo. Ahora colocaríamos el nuevo mecanismo en su sitio. Tenemos que tener claro que esta parte cubierta es la parte superior. En función de cómo esté el soporte, tenemos que colocarla. Si no la colocamos en su sitio, el mecanismo no funcionará correctamente y la cadena rozará en el lateral. Una vez tenemos claro cómo va, colocaremos la pieza del soporte. Y la introduciremos en el soporte. Tiene que hacer un clic para que quede fijado. Ahora solamente queda ponerle seguro. Colocamos la chapita del seguro en su sitio y ya está, ya tenemos terminado el cambio del mecanismo. Fácil y sencillo. Si te gustó el vídeo, no te olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales. ¡Gracias!